En Washington, el fiscal general Néstor Humberto Martínez expresa críticas al proceso de erradicación manual y pide que vuelvan las fumigaciones aéreas. Está listo el protocolo con todas las reglas para la entrega de los menores de edad en poder de las FARC a partir del próximo sábado. Desde la Hacienda Santa María, en el Cauca, Marcos Calarca, del secretariado de las FARC, aseguró que no se desmovilizarán, por el contrario, se movilizarán para tratar de seguir en la política y luchar hasta la toma del poder. Profesor Gustavo Moncayo, quien caminó en favor de la liberación de su hijo secuestrado por las FARC, ahora emprende nueva caminata desde la Plaza de Bolívar, buscando el sí en el plebiscito por la paz. Piensa llegar a Cartagena antes del 27 de septiembre. En una sorpresiva decisión, el Consejo Electoral le ordena al gobierno conformar un comité promotor del sí para que los funcionarios públicos puedan hacer campaña en favor del plebiscito por la paz. Con recurso de última hora, el Procurador General logra dilatar decisión definitiva sobre si se mantiene o no en su cargo. Consejo de Estado cita a sala plena para mañana. A su arribo al puerto de Buenaventura, los dos buzos que fueron rescatados por la Armada Nacional narraron cómo pudieron sobrevivir en Altamar. El juez avala preacuerdo y condena a 10 años de prisión a James Arias, conocido como el zar de la chatarra. Por ser un problema de salud pública, Alcaldía de Bogotá dará anticonceptivos a las palomas en la ciudad. Además, se buscará otros mecanismos para controlar la sobrepoblación. Uruguay golea a Paraguay y lidera eliminatorias al Mundial de Rusia. Argentina remonta ante Venezuela y logra empate en Mérida. Todo sobre el juego Brasil-Colombia en Manaos. Las melodías que le cantan al amor suenan muy bien en voces italianas. Y si de divas de la canción se trata, Gilioli Ascincuetti es una de las más destacadas. Al final de la emisión los espero con este ícono de la música. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Mañana se sabe si el caso Premium tiene castigo o no. 2. Y las pilatunas de Jorge Preté. 3. Otra pilatuna del señor procurador. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Desde Washington, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que los funcionarios no pueden quedarse de brazos cruzados ante la expansión de los cultivos ilícitos en Colombia. Y urgió al regreso de las publicaciones aéreas. Informe de nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Jaime Moreno. En Washington, el fiscal general Néstor Humberto Martínez dijo que es necesario volver a las fumigaciones aéreas porque las autoridades no se pueden quedar cruzadas de brazos ante el crecimiento de los cultivos ilícitos. Estas declaraciones las hizo al término de una reunión con la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch. El fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que la erradicación manual de cultivos ilícitos no funcionó y que llegó el momento de actuar para frenar la expansión del narcotráfico, principal combustible de la violencia en Colombia. La erradicación manual es un verdadero fracaso. Lo que se está erradicando en Colombia es sustancialmente menor. El fiscal Néstor Humberto aclara que no está proponiendo volver a las aspersiones aéreas con glifosanto. Hay una molécula que ha venido trabajando la Policía Nacional que corresponde a una opción que no hace daño humano y que adicionalmente permitiría que sobre la base de su comercialización se pueda utilizar. El fiscal asegura que su posición respecto a los cultivos ilícitos se la hizo saber al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y que inclusive es un tema que viene trabajando desde hace varias semanas con los generales y el ministro de la Defensa. Yo le he participado al señor presidente de mis profundas preocupaciones acerca de lo que puede significar el narcotráfico y lo que constituye una verdadera amenaza para la paz, porque ese es el combustible de la guerra y del conflicto. Información desde Washington, Jaime Moreno, en CMI La Noticia. Mientras tanto, en Colombia, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, rechazó un retorno a la fumigación aérea de cultivos ilícitos por los posibles impactos en la salud pública y en otra clase de cultivos. El titular de la cartera agropecuaria señaló que la fumigación aérea con glifosato afecta a otros cultivos del sector, además deja los terrenos improductivos para nuevas cosechas. El funcionario afirmó que las políticas del agro apuntan a buscar nuevas hectáreas de tierra, por lo cual se requieren de predios actos para su cultivo. Yo comparto la decisión del gobierno nacional en el que fue necesario suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos. El ministro de Agricultura afirmó que otros países vienen implementando la erradicación manual de forma eficiente. Perú lo hizo con sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y lo lograron. Finalmente señaló que el gobierno trabaja en la materia a través del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta noche quedó listo el protocolo para la entrega de los menores de edad reclutados por las FARC al Comité Internacional de la Cruz Roja y la UNICEF. El proceso inicia el próximo sábado. Según lo acordado hoy por el gobierno y las FARC, los menores que están en las filas guerrilleras serán entregados en varios puntos cercanos a los campamentos. Primero serán entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja, que hará una valoración médica, una valoración de su estado de salud mental y tratará de verificar su identidad. Después, la Cruz Roja entregará a los menores a UNICEF para que los traslade a un centro de acogida temporal donde habrá un segundo examen médico. Más adelante, un equipo de defensores de familia se encargará de restablecer los derechos de estos menores y, en los casos que existan familiares, tramitará su reencuentro cumpliendo todos los requisitos legales. En Cauca avanza la capacitación de los veedores de las zonas de normalización donde se concentrará la guerrilla. Allí, el jefe guerrillero Luis Alberto Albán, alias Marcos Calarca, dijo que la guerrilla no se desmovilizará, sino que se movilizará hacia la política. Hoy se desarrolló en un lugar estratégico entre las ciudades de Piendamó y Popayán, en el norte del Cauca, el primer ejercicio del mecanismo de preparación para los monitores internacionales y las fuerzas militares quienes estarán verificando que se cumplan los puntos para el evento de concentración de las zonas de normalización y pedagogía, donde estarán los guerrilleros de las FARC, en los sitios acordados en La Habana. Por su parte, los voceros internacionales dijeron que el proceso ya está en marcha. Se exige a todos los observadores y a todos los países que envíen observadores seleccionados por su capacidad profesional. Las fuerzas militares colombianas también iniciaron su participación en este proceso por la paz. El conocimiento que deben tener tanto el acuerdo general como en particular el acuerdo de cese al cuerpo y utilidad en la terapia del cultivo. Finalmente, durante los ejercicios de hoy, se efectuaron varias pruebas y las jornadas pedagógicas con los veedores y monitores internacionales y los miembros de la Cruz Roja Internacional. Con una bandera de Colombia, el profesor Gustavo Moncayo, quien marchó hace algunos años para exigir la liberación de su hijo secuestrado por las FARC, inició una nueva caminata. Esta vez hacia Cartagena, donde espera asistir a los actos de firma de la paz. Serán 1.050 kilómetros desde la Plaza de Bolívar de Bogotá hasta Cartagena, pasando por seis departamentos y por lo menos 70 municipios, los que recorrerá el profesor Gustavo Moncayo, buscando más adeptos por el sí en el plebiscito. Para que las miles de personas miren que alguien que ha sufrido en carne propia lo que es la violencia, dispuesto a seguir caminando en aras de dejar un legado a las futuras generaciones, a las nuevas generaciones. El recordado profesor que en el pasado también recorrió el país buscando la liberación de su hijo Pablo Emilio, secuestrado por las FARC, ahora lo hará por otra causa. Gustavo Moncayo espera que durante su recorrido se unan cientos de personas que respalden la firma de la paz con las FARC el próximo 26 de septiembre. El Consejo Electoral le ordenó al gobierno conformar un comité promotor del SII para que los servidores públicos puedan hacer campaña por el plebiscito, según reveló ACMI el presidente del organismo, Alexander Vega. Por seis votos a favor y dos en contra, el Consejo Nacional Electoral en sala plena ordenó hoy que ante la decisión del gobierno de permitir que los servidores públicos hagan campaña por el plebiscito, debe crear un comité promotor del SII. El día de hoy la sala plena recibió la notificación y comunicación por parte del ministro Cristo de su interés de hacer campaña por la opción del SII en el plebiscito, razón por la cual la sala plena tomó la decisión de comunicarle que debe constituir un comité de campaña como cualquier otro comité por la opción del SII o la opción del NO. El gobierno tiene que enviar funcionarios suyos para que inscriban este comité. Tres personas mínimas del gobierno deben hacerlo y deben venir a escribirse, igualmente los libros, todo, igualmente si van a usar un logo, entonces esperamos que el ministro antes de los 15 días que se lleve plazo venga y se puedan escribir como gobierno a la campaña por la opción del SII. En consecuencia el gobierno tiene que respetar los topes de 3.920 millones de pesos en gastos para los comités nacionales. Además el Consejo Nacional Electoral les advierte a gobernadores y alcaldes que si quieren promover el sí o el no en el plebiscito por la paz, que también deben conformar comités de campaña. Y el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, reveló que los guerrilleros que no tengan condenas podrían votar en el plebiscito el próximo 2 de octubre. El registrador también dijo que en Cuba, por solicitud del gobierno, una comisión de la entidad está adelantando un proceso de sedulación a guerrilleros, pero aclara que esto no quiere decir que el hecho de identificarlos les dé el derecho inmediatamente al voto. Hay que analizar cada caso particular y concreto para ver, primero, si se encuentra en el censo electoral, segundo, si tiene identificación, tercero, si tiene alguna condena penal que le inhabilite el ejercicio de sus derechos políticos. El registrador también explicó cómo los colombianos que viven fuera del país pueden votar el 2 de octubre en el plebiscito para la paz. 599.026 ciudadanos y ciudadanos habilitados para votar en el exterior. El procurador Alejandro Ordóñez demandó la directiva expedida por el presidente Juan Manuel Santos, que reglamenta la participación de los servidores públicos en las campañas del plebiscito. El jefe del Ministerio Público hizo reparos a la directiva presidencial número 5. Tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico. Presenté demanda ante el Consejo de Estado contra dicha directiva. Dijo que existen múltiples quejas de alcaldes y gobernadores por presuntas presiones del gobierno. La utilización de los recursos del Estado de forma indebida demuestran que frente al plebiscito hay un fraude en marcha que me corresponde denunciar. También le hizo observaciones al presidente Juan Manuel Santos. El presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Y si lo hace es porque ya no estamos en una democracia sino en una dictadura. Finalmente dijo que la Procuraduría continuará ejerciendo vigilancia. Con un recurso de última hora, el procurador Alejandro Ordóñez logró aplazar la decisión en el Consejo de Estado que se disponía a votar si lo mantiene o no en el cargo. El Consejo de Estado negó tres recursos interpuestos por el procurador general Alejandro Ordóñez. Cuando se disponían a votar la ponencia que pide sacarlo de su cargo, una nueva recusación interpuesta por el procurador llevó a que la decisión se aplazara nuevamente. Mañana se convocó a sala plena para intentar tomar una decisión en el caso que va a cumplir cuatro años en el Consejo de Estado. El propio procurador o la vice procuradora interpusieron una cantidad de recursos dilatorios que no tenían ninguna justificación. La Comisión de Acusaciones ha abierto investigaciones contra cuatro magistrados por este caso, contra la ponente Rocío Araujo, la magistrada Estela Conto, Alberto Yepes y Danilo Rojas. Yo creo que ha habido claramente maniobras dilatorias de parte de la Procuraduría. La ponencia que se votaría mañana contaría con 14 votos mínimos necesarios para ser aprobada. Hay cinco votos en contra y una magistrada incapacitada. La Fiscalía solicitó fallo condenatorio contra el comité que buscaba la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe. Para la Fiscalía se presentaron irregularidades en los topes de financiación de dicho comité, lo que habría configurado el delito de falsedad en documento. Con lo anterior se solicitó que sean hallados responsables el excongresista Luis Guillermo Giraldo y el exrepresentante legal de la Asociación Primero Colombia, Carlos Jaramillo, principales promotores del referendo reeleccionista. Una jueza especializada condenó a 10 años de prisión a James Arias, conocido como el Star de la Chatarra, quien es señalado de un millonario fraude a la DIAN. Arias, tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito y fraude procesal. Asimismo, se comprometió a devolver 273 bienes avaluados en más de 300 mil millones de pesos, producto de actividades ilícitas que él mismo reconoció. Los dos buzos rescatados por la Armada tras quedar a la deriva en altamar en cercanías a la isla de Malpelo, narraron hoy los momentos de incertidumbre que vivieron y pidieron que continúen los operativos de búsqueda de los otros dos compañeros que están desaparecidos en el Pacífico. Momentos de incertidumbre y zozobra vivieron los dos buzos que permanecieron por más de 48 horas a la deriva en altamar antes que fueran encontrados y rescatados por las unidades de la Armada Nacional. Nos aferrábamos obviamente a nuestros pensamientos más queridos, a lo poco que sabíamos de supervivencia, que después nos dimos cuenta que era mucho. En el tiempo que duraron en altamar, trabajaron en conjunto para mantener energía y así poder soportar las frías noches. Sabíamos cómo cuidar energías, cómo no deshidratarnos tan rápido, sobre todo cómo mantener la temperatura por la noche. Lo primero que nosotros fue que oímos, realmente nosotros no vimos, oímos un motor, empezamos a buscar y vimos el avión pasar varias veces, pensamos que no habían rutas comerciales y para nosotros fue la esperanza que era lo que nos estaban buscando. En el área general de Malpelo, las unidades de la Fuerza Naval del Pacífico, en conjunto con la Fuerza Aérea y otras entidades, continúan con las operaciones para hallar a Carlos Jiménez y Erika Vanessa Díaz, quienes continúan desaparecidos. Los pescadores de la Ciénaga Grande de Santa Marta denunciaron una nueva mortandad de peces. Miles de peces sin vida inundaron el sitio conocido como el Puente de Belabarra. Las autoridades ambientales de la zona atribuyen el hecho a la falta de oxígeno en el agua. Esta es la quinta mortandad de peces reportada en lo que va del año en esta ciénaga. El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo que obliga a la alcaldía a suministrar alimentos con anticonceptivos a las palomas que habitan en la ciudad para controlar la sobrepoblación que se registra actualmente. Nicarbacina se llama al anticonceptivo que el distrito utilizará en algunos alimentos para controlar el desbordado número de palomas que nacen cada día en la ciudad. Métodos anticonceptivos que necesitan un control muy específico para que sean las palomas las que los consuman y no es un alimento que puede ser regado en cualquier parte porque no queremos la disminución de otro tipo de población de aves. Hoy en Bogotá hay 450 mil palomas que transmiten decenas de enfermedades a los humanos. Al control con alimentos también se sumará el de palomares especiales. En lugares donde se puede nacer un control de la población cambiando los huevitos verdaderos por otros. Como pueden volar entonces nos van a transmitir muchas más enfermedades. Enfermedades respiratorias y enfermedades digestivas. La Plaza de Bolívar es uno de los puntos de sobrepoblación de palomas más complicado en la ciudad. El trabajo del distrito también se concentrará en Las Nieves, Lourdes y Teusaquillo. Por lo menos 100 motos eléctricas adquiridas durante la administración del exalcalde Gustavo Petro para la policía se encuentran abandonadas, oxidadas y completamente inservibles en una bodega de la ciudad. Este es el deplorable estado de 100 motocicletas eléctricas para la policía compradas en 2012 por la administración Petro y que hoy se pudren en una estación del sur de Bogotá. Este es un cementerio de motos, algo que costó más de 4.300 millones de pesos, cerca de 40 millones de pesos por moto y hoy simplemente están allí dando nada sin prestar ningún servicio. Los vehículos no prenden, están corrovidos, se caen a pedazos e incluso se habla de algunas partes que fueron revendidas. Nada les funciona, ni el pito, guayas. Pero el problema fue desde un principio pues las cuestionadas motos ni siquiera podían subirlas en pinadas calles de barrios en Kennedy o Ciudad Bolívar. Yo creo que es lamentable, más cuando vemos que las especificaciones técnicas desde el principio no eran las adecuadas. La Fiscalía adelantó un proceso penal por la compra de estas motos sin licitación. El ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas sostuvo que la caída en la inflación podría generar reducciones en las tasas de interés del Banco de la República hacia finales del año. Las tasas de interés en 7,75% podrían empezar a descender como consecuencia de la caída de la inflación, que para agosto registró cifras negativas. Las expectativas son bajas y también los precios de los alimentos mantendrían tendencia a la baja. Estamos en un momento positivo de descenso de la inflación. Tenemos que seguir observando el comportamiento de los precios para ir tomando decisiones de política monetaria. Pero eso va a ocurrir y va a ocurrir en algún momento en los próximos meses. El funcionario celebró este martes que los títulos de deuda pública doméstica, TES, emitidos por el gobierno con vencimiento en 2024, lograron la tasa de interés más baja del año por la caída en la inflación. El presidente de la Federación de Comerciantes, Guillermo Botero, aseguró que la nueva ley de licores pone en peligro a la industria nacional por el aumento de la carga tributaria. La agremiación advierte que la ley de licores, que está para último debate en el Congreso de la República, puede generar en los consumidores el incentivo económico para acceder al mercado ilegal. En la actualidad el contrabando representa el 24% y con la aprobación del proyecto podría llegar al 40%. No solo el contrabando, sino también la falsificación y la adulteración, que son dos problemas gravísimos, porque las rentas de los licores están destinadas en parte a la salud y en otra parte a la educación. Entonces tendrán que dedicar al Instituto de Ciegos una porción bastante importante. De acuerdo con FEDALCO, esta actividad ilícita dejó una pérdida a la industria colombiana de 1.391 millones de dólares y una pérdida fiscal de cerca de 423 millones de dólares. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,35% a 1.402 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Banco Avevillas con una valorización de 5,63% a 6.000 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más cayó con una pérdida de 1,96% a 9.500 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Banco Colombia al movilizar más de 28.000 millones de pesos. El precio del dólar se desplomó. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.887 pesos con 64 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.278 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó 1 dólar con 53 centavos. El azúcar se transó en 20,25 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 44 dólares con 89 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.340 pesos. Todo sobre el triunfo de Brasil sobre la selección Colombia. Ya volvemos. A sus 68 años, Giliolia Cincueti conserva esa magia con la que cautivó a miles alrededor del mundo en los años 60. Después de comerciales, los espero desde el restaurante Rómulo y Remo con ella. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acaba de terminar en Manaos, Brasil y Colombia por la octava fecha de las eliminatorias a Rusia 2018. Veamos el triunfo de Brasil. Estadio en Amazonia. Un lindo estadio donde ahí jugó Uruguay, jugó Inglaterra en el Mundial. Un primer tiempo, miren, muy rápido, muy rápido. Minuto 15 de juego y centro. Se deja anticipar Carlitos Baca que estuvo ausente en todo el partido. Cabezazo y 1 a 0 para Brasil. Ahí ganaba ya. Después Ospina sacó varias de gol. Esto, James Rodríguez no tuvo muchas apariciones. El jugador del Real Madrid. Acá Muriel, centro de Estefan Medina, por arriba del travesaño. Aquí Neymar y aquí empieza, miren, Ospina con la mano izquierda y la saca al córner. Aquí otra de Ospina. Mano a mano Neymar y Ospina agachándose. Se queda con lo que era el segundo gol. Aquí viene el gol de Colombia. ¿Quién lo hace? Marquiño en contra. Miren, ahora vamos a ver la repetición. James Rodríguez tira el centro desde la izquierda y el central cabecea para atrás. El central de Brasil, ahí lo ven. Y descoloca al arquero para el 1 a 1 parcial. Ahí se durmió un poco Pekerman. Tenía que haber variado con un poquito con los cambios. Aquí otra para... Miren, miren, abajo. Otra vez Ospina, el gran salvador en el primer tiempo. Si terminaba 3 a 0 el primer tiempo, no decíamos nada. Allá el segundo fue más mano a mano, pero Brasil siempre tuvo la pelota. Nunca Colombia tuvo el dominio. Y acá está el gol. Neymar le regala el palo. Ospina aquel, cubrió su palo. Se estira con la mano izquierda. No pudo. Acá pudo venir el tercero. Miren, se va solo. Coutinho queda mano a mano. Tera para Neymar. Neymar estaba solo acá. No lo ve. Y Murillo salva lo que era el 3 a 1. Acá cuadrado, que le dio frescura cuando entró centro. Ahí se deja anticipar el jugador James Rodríguez. Realmente un triunfo de Brasil que fue el gran beneficiario de esta clasificación al Mundial. Porque sacó 6 de 6. Ganó los dos partidos. Fue el único que ganó los dos partidos. Y esta es la calificación de la actuación individual de los jugadores de Colombia. Como siempre. Maravilloso. Yo le pondría 9. Porque fíjese que siempre saca las pelotas que van para adentro y que pueden determinar el partido. 8 puntos para David Ospina. Hay que reconocer que para mí, Peckerman, está bien que estamos hablando con el diario del lunes. Estamos hablando con el resultado opuesto. Que ya pasó todo. Estefan Medina no estaba para este partido. Era para Arias, para Santiago Arias. Me parece que Cuadrado tenía que haber sido titular, por lo que vimos. Parece que el chico Muriel no estaba. Y que Vaca está ausente. Y James Rodríguez que demostró por qué Zidane lo tiene sentado en el banco suplente. Sigamos con la defensa. La defensa, Estefan Medina, 4 puntos. Tuvo fallas garrafales, pero también tuvo mucha voluntad. En el primer tiempo salió mucho. La peleó. Hizo lo que pudo con su capacidad. Jason Murillo y Oscar Murillo ganaron y perdieron con Gabriel Jesús. Se equivocaron muchas veces en la entrega, en la salida. Improvisaron muchas veces 5 puntos. Farid Díaz no tuvo mucho trabajo. No tuvo salida prácticamente. Cuando el equipo necesitaba que salga, que se muestre para tener la pelota, Farid Díaz no estuvo. 5 puntos para Farid Díaz. Vamos a la mitad de la cancha. Me extraña lo de Sánchez. Me extraña mucho. Muestra capacidad. Recupera un par de pelotas, pero entregó mal. Apareció casi en el final del partido. No es el Sánchez que estamos acostumbrados a ver. 4 puntos para el volante Sánchez. Esta es la gran revelación. Wilmar Barrio, el chico del Tolima, que lo compró Boca ahora. Realmente un león en la mitad de la cancha. No le pesó el debut con la mayor. 6 puntos. Magneli Torres no estuvo. Se quedó en Medellín. 4 puntos. Realmente no tuvo nunca la pelota. Nunca pudo asistir a nadie. 4 puntos. James Rodríguez. Realmente aparece en los partidos que realmente nos quedamos. Que aparece con Ecuador, con Venezuela. Nos quedamos con eso. Pero cuando tiene que jugar contra Brasil y demostrar por qué es el 10 del Real Madrid, nos quedamos esperándolo. 5 puntos para James Rodríguez. Juan Guillermo Cuadrado, la gran frescura, la revelación. Porque entró faltando 20 minutos y realmente hizo amonestar a Marcelo. Desbordó dos veces. Tiró un centro atrás que si la empalma bien James podía haber sido el empate. Cuadrado, 6 puntos. Para mí, Pekerman se equivoca con la formación del equipo. Y el delantero, Carlos Baca. No estuvo en la cancha. Nunca fue asistido. Siempre estuvo incómodo. Siempre estuvo de espalda. Y Muriel realmente no siente la función como volante por la izquierda. Y bueno, nos vamos al occidente de Bogotá con las reacciones de Brasil-Colombia. Joana Contrero, buenas noches y feliz cumpleaños. Profe, buenas noches. Pues miren, las caras de nervios que se tuvieron en la mayoría del tiempo del partido entre Colombia y Brasil. Al final se transformaron en caras tristes por esta derrota. Acá estamos con uno de los aficionados. ¿Por qué perdió Colombia? ¿Qué fue lo que hizo mal? Pues la verdad nos faltó concentración para mí en el segundo tiempo. Fue el gol con motivo de concentración. El primero llegó por un motivo de concentración. Y pues la verdad no pudimos remontarlo. Entonces, pues, no sé. La idea mía es remontar en la casa con Paraguay para poder hacer las cosas mejores. Muchísimas gracias. ¿Y para usted, qué fue lo peor y lo mejor de Colombia? Creo que no controlar como la ansiedad del partido. Y lo mejor fue la forma como nos levantamos e hicimos el gol. Eso ha sido lo mejor que hizo Colombia. Bueno, Profe, como usted lo puede escuchar, aquí en Bogotá, en Colombia, en todas las ciudades del país. Gane o pierda en estos muchachos de la ciudad de Colombia. Se sigue celebrando, se sigue celebrando la fiesta del fútbol. Esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Johanna Contreras, CMY. La noticia. Gracias. Gracias, Johanna. Y, bueno, en el centenario de Montevideo, Uruguay aplastó a la selección paraguaya goleándola 4 a 0. Veamos. Muy rápido. El primer tiempo terminó 3 a 0 en el centenario de Montevideo. Un Paraguay que venía sorprendiendo, que venía de ganar. Y, sin embargo, bueno, aparece Luisito Suárez. Miren, pelea una pelota por la derecha. La pelea, levanta la cabeza. Ve que viene Cavani. Cavani anticipa en el primer palo. Y 1 a 0 para la Celeste. Lo grita con todo, con el alma. El mejor jugador del mundo que grita el gol. Me encanta. Acá, cabezazo de Cebollita. El Cebollita, el jugador de Independiente, que pone el 2 a 0. Acá, otra vez, Luisito Suárez en el área. Cobra penal el árbitro, el mismo jugador del Barcelona. Pone el 3 a 0. Terminaba el primer tiempo. Uruguay venía de perder con Argentina 1 a 0. Otra vez, la gran figura de la cancha. Luis Suárez. Pelea. Va hasta el fondo. Lo ve a su amigo. Levanta la pelota y le dice, toma, hazlo. Cavani para el 4 a 0 definitivo de Uruguay. Y Argentina sin Messi, que normalmente sin Messi saca buenos resultados. Hoy sacó un empate de la galera en Venezuela, que sorprendió. Un campo de juego que no estaba bien. Miren el golazo que hace el jugador de Venezuela. La creaba en un ángulo golazo del chico que el otro día patió el tiro libre contra Ospina. Y acá, miren, se equivoca Otamendi. La pelea Salomón Rondón. Va a entrar al área. La tira al medio. Martínez hace acostar al arquero Romero. Y pone el 2 a 0. 53 minutos se venía en la noche. Pero acá aparece la mela. Asiste a Prato, el jugador del Atlético Mineiro. Engancha. Y gol de Argentina. Descuenta 2 a 1. Y faltando ya muy poco para terminar. Centro de la derecha. Y centro de Di María. Y Otamendi pone el 2 a 2 definitivo. Y a esta hora están jugando en Perú. Perú y Ecuador se enfrentan. Empatan 1 a 1. Acá están los goles. Gol de penal. Empezó ganando con gol de Cuevas. 1 a 0 Perú. Está por terminar ya el primer tiempo. Y acá empata de cabeza el jugador Archilier. 1 a 1. Ahí estamos. Hay que ver el segundo tiempo de este partido. Pasamos a las posiciones. O no tenemos las posiciones. ¿Tenemos las posiciones ya? Jugada ya la fecha. Acá la tenemos. Miren. Uruguay 16. Brasil 15. Argentina 15. Ecuador 14. Y Colombia quedó en el repechaje con 3. Estas son las posiciones. Así que la próxima fecha será el mes que viene en octubre. Que tengan una buena noche. Acordate siempre. Mirá deporte y hace deporte. Y los dejo en las manos del entretenimiento. Bella como siempre. Andreina. Hola. Muy buenas noches. Los saludo desde el restaurante Rómulo y Remo en el occidente de Bogotá. Un lugar que nos lleva a viajar a Italia. Emulando su arquitectura. Porque hoy vamos a hablar de un ícono de este país. Giliola Cincuetti. Aquella que por allá en los años 60 proclamaba que no tenía edad para amar. Es hoy una veterana de los escenarios. Primera figura de la canción italiana. Ella llega a Bogotá para presentarse en un concierto en el cual revivirá la nostalgia de las canciones románticas que popularizó su dulce voz. En formato sinfónico presentará Giliola sus éxitos de siempre, enfocándose en su repertorio en español. Mañana en el Teatro Jorge Elías Argaitán y el 9 de septiembre en Medellín. Un pequeño milagro que ha hecho el maestro Walter Sivilotti, que ha escribido todos los arreglos de mis canciones en una forma sinfónica, nueva, moderna, contemporánea, fantástica. No, no le da para amarte, no, no le da para ir sola con ti. Hace 52 años, cuando tenía 16, Giliola Cincuetti ganó el festival de San Remo con la canción No Tengo Edad para Amar, adquiriendo gran popularidad y convirtiéndose luego en un fenómeno en Europa. un ícono de la música italiana, aunque canta también en francés y español. Pensar que nos queremos como nadie en el mundo, te cometí amor. De esa niña de 12 años que en 1959 se presentó en el Teatro Ristori, muerta de nervios y sustos, porque era su primera presentación al día de hoy, y eso sigue... Ustedes como lo saben, ha estudiado muy bien. ¿Sigue igual? ¿Aún le da nervios antes de entrar al escenario? Sí, sí, sigue igual, pero he aprendido con los años a ocultarlo muy bien. Estoy muy tranquila, todos me dicen, no tiene miedo. Melodías que mañana recordará para hacerle homenaje a la memoria. Deja que viva este amor tan romántico, deja que llegue el día soñado. Y yo siempre espero este día soñado. El día soñado es el día, es por ejemplo mañana. Mañana es el día soñado, el día del concierto. Con una cabalgata en caballitos de madera, decenas de niños de Ciudad Bolívar en el sur de Bogotá recibieron al cantante argentino Piero, quien les llevó su sinfonía inconclusa de la madre. Año tras año, estos niños siembran la semilla de la esperanza por el futuro y la paz de Colombia. Una iniciativa que nació hace ocho años en estas calles de la localidad de Ciudad Bolívar y que hoy sigue tan vigente y gritando con más fuerza que nunca su anhelo por la paz. Pues que ya dejemos de las discusiones y dejemos las peleas y hagamos a un lado las armas para que se haga un país mejor. Con sus caballitos de palo, niños de todas las edades aplazaron por unas horas sus actividades escolares y se reunieron desde muy temprano para unir sus voces y contagiar a los adultos con su alegría en un evento que han bautizado La Cabalgata por la Paz, apadrinado por el cantante argentino Piero, quien a lo largo de su carrera ha apoyado y respaldado los derechos de los niños. Llegaron, llegaste, y fuimos pensando, me fui a morir. Cuando venían, queremos la paz, pero con una cosa así alta, con una fuerza hermosa y realmente es eso, con lo que te decía antes, aprender, aprender un montón de cosas y acompañar ese proceso. Todos estos niños de la localidad de Ciudad Bolívar, hoy junto al cantante argentino Piero, se suman a un mismo sueño, una Colombia en paz. Desde Rómulo y Remo en el occidente de Bogotá, me despido por hoy deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Mañana se sabe si el caso Premium tiene castigo o no. 2. Y las pilatunas de Jorge Pretera. 3. Otra pilatuna del señor procurador. 1, 2 y 3 después de Comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El caso Premium de Interbolsa entra mañana en su fase definitiva. Contra Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Ricardo Martínez, habrá una audiencia en la que la Fiscalía solicitará la aplicación de una pena para los tres. El exvicefiscal Francisco Cintura, como representante de las víctimas, pedirá la pena máxima, es decir, 13 años de cárcel. El juez 48, penal del circuito, quien preside la audiencia, escuchará los descargos de los abogados defensores, con Jaime Lombana a la cabeza, quienes tratarán de obtener las mayores rebajas de penas legalmente posibles por el hecho de haber confesado y aceptado los cargos. No es la primera vez que Cintura y Lombana se enfrentan y con ellos pasa lo mismo que en la canción. A veces tú, a veces yo. Y ellos mismos dicen, pero esta vez yo. ¿Quién? 2. Vivir para contarlo. Antes de irse, el magistrado Jorge Pretel intentó revivir las aspersiones con glifosato en el país. Tenía en su despacho una tutela interpuesta por el personero de Novitachocó contra antinarcóticos por problemas de salud ocasionados, según él, por las aspersiones de glifosato. Pretel proyectó un fallo negando la tutela del personero y exhortando al gobierno para que se reanudaran las aspersiones de inmediato y enfatizaba en la necesidad de asperjar. Esta ponencia aseguraba, además, que el auto del magistrado Luis Ernesto Vargas, que en el 2014 ordenó la suspensión de las aspersiones, argumentando el principio de precaución, no tenía como base estudios científicos suficientes. La polémica ponencia alcanzó a ser votada en una sala de revisión en la que tenía asiento el magistrado Alberto Rojas, que votó en contra. Para Rojas, el Estado debía ensayar métodos de erradicación que no causen daños en seres vivos. Ante la suspensión de Pretel, la ponencia tendrá que ser estudiada por el magistrado Aquiles Arrieta, quien seguramente la cambiará, si bien lo considera. Arrieta aún no se posesiona y ya tiene su primer gran chicharrón. Esperamos con ansiedad su fallo, mi querido doctor Arrieta. Tres. La historia de Inglaterra, narrada por Shakespeare, dice lo siguiente. Ricardo III, un rey soberbio, mal gobernante y jorobado, enfrentó su batalla más importante con un caballo que tenía una herradura a medio poner. El caballo tropezó en plena batalla e hizo caer a su jinete, el rey. Al darse cuenta el monarca de la huida del animal, gritó angustiado, ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Mi reino por un caballo! Pero el caballo nunca llegó y el rey murió en manos del enemigo. Les traigo la historia, como una ironía de esas, que ocurren en los momentos más coyunturales de la vida. Vean, por ejemplo, lo que pasó hoy en el Consejo de Estado. El alto tribunal iba a votar la destitución del procurador Ordóñez por haberse hecho reelegir sin que esa figura existiera en la Constitución. Después de casi cuatro años de estudio de la demanda de los juristas Uprimni, Isaza y Bejarano, provocados por los recursos dilatorios que interpuso el procurador, el Consejo iba a votar. A las 11.40 de hoy, el Consejo dispuso un receso para ir a almorzar. ¡El señor procurador aprovechó! A las 12.21 del mediodía, SAS interpuso una nueva recusación, esta vez contra la magistrada Rocío Araujo. ¿Por qué el señor procurador esperó el almuerzo? Porque si presenta el nuevo recurso mientras los magistrados estén votando, no podrían ser notificados y, por tanto, el nuevo recurso no habría tenido curso. Por eso el procurador esperó el receso del almuerzo. Como en el caso de Ricardo III, el procurador parecía gritar mientras los magistrados se disponen a destituirlo. ¡Almuerzo! 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 ¡Mi reino por un almuerzo! Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta a Yamid, ¿qué le pareció al general Javier Flores Aristizábal, comandante del Comando Estratégico de Transición como Hombre y Soldado de la Patria? Muy bueno, 96%. Malo, 3%. Bueno, 1%. Regular, 0%. Pues ante el gran volumen de correos enviados por nuestros televidentes refiriéndose al programa Pregunta a Yamid con el general Javier Flores, informamos que el espacio será retransmitido mañana a las 9 de la noche. Hasta aquí las noticias no se muevan. Ya viene Hashtag. ¡Gracias!